Muy buenas tardes, gracias, gracias a los asistentes por pues quitarle horas de descanso en este fin de semana, en este domingo, inusual a las tres de la tarde encontrarnos aquí, siempre por supuesto es un enorme gusto el asistir a la Feria del Libro de la Alameda, ahora en diciembre hemos venido Alejandro dos, un par de ocasiones y la verdad es que ahora que nos hizo favor de invitarnos Paloma Sáenz y todo el equipo que hace posible esta feria, dijimos por supuesto que sí, con mucho gusto y de verdad les agradecemos la oportunidad de reunirnos, encantados de la vida. Así es que Alejandro, tú dirás. No, pues arranquémonos, pues gracias, gracias a todos por estar aquí, de verdad, de gastar una parte de su domingo en cosas que valen la pena, como pues los libros, hablar sobre política, hablar sobre gobierno, hablar sobre todo lo que nos importa como ciudadanos y pues efectivamente es casi la última presentación que tendremos en este año de la disputa por México, que es el libro que publicamos apenas este año y que hemos venido presentando. Lo llevamos a la Feria del Libro de Guadalajara apenas hace unos días y pues como ustedes saben o algunos sabrán, la hemos estado presentando en distintas partes del país y es un libro del que nos gusta mucho hablar porque pues sí abre boca a algo de lo que se está viviendo en México y que se está viviendo en los estados de la República Mexicana, que es un enfrentamiento entre dos grandes bloques, dos fórmulas políticas o dos maneras de ofrecer una salida para el gobierno, dos proyectos de nación que ahora mismo se han consolidado y son dos proyectos de nación que plantean o al menos uno de ellos plantea desde hace mucho tiempo una alternativa para el futuro del país y otro proyecto que se ha consolidado apenas muy recientemente en lo público, aunque en lo privado siempre había funcionado, que es el PRIAN o el PAN diagonal PRD, diagonal PRI, que es esta fuerza que no tiene un plan de gobierno necesariamente, pero que se presenta como una alternativa para dirigirlo, para dirigir al gobierno. Así que pues este, justamente para abundar en esta discusión pública es que nosotros decidimos escribir y publicar y presentar la disputa por México, dos proyectos para 2024, que es lo que veremos en los siguientes meses y en los siguientes dos años. Sí, ya estamos en la parte final del año y efectivamente desde abril que apareció este libro, pues lo hemos estado presentando en muchos lugares de la República, hace exactamente ocho días, ocho días estuvimos en la FIL de Guadalajara, una semana antes estuvimos en Tijuana, quince días antes de esa fecha fuimos a Tampico, hemos estado en muchos lugares de la República, en Sinaloa, en esta misma feria y pues nosotros lo que buscamos es, como periodistas que somos, informar sobre estos dos proyectos de nación que están en tensión en nuestro país, que lo han estado a lo largo de la historia y que se han hecho mucho más nítidos en las más recientes décadas en nuestro país, cuando pues ha habido esta instauración en el caso de México de un modelo económico, político, social, mediático inclusive, que riñe con el proyecto que ganó en 2018, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para quienes no han leído aún este libro y que pueden adquirir, por cierto, aquí a un costado de este foro, pues se trata de conversaciones con los protagonistas de estos dos proyectos de nación. Por una parte, quienes defienden el proyecto del presidente López Obrador, como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, la ex secretaria de Economía Tatiana Cloutier y coordinadora de la campaña de 2018 de López Obrador, Ricardo Monreal incluido, Rocío Nale y también, por supuesto, en el libro van a encontrar ustedes los, digamos que se asumen como el polo no sólo opositor, sino el polo alternativo, que tienen también su propio proyecto, que le están ofreciendo este proyecto a los mexicanos, el proyecto del México ganador, como lo llaman los que, sus impulsores, quienes, no solamente los presidentes de los tres partidos coaligados, sino quienes son sus impulsores, como en el caso específico del expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, que es, pues uno de los artífices, junto con Claudio X. González, de la coalición Va por México. Y en este, en esta parte, pueden ustedes leer las entrevistas con ellos, con el presidente del PAN, Marco Cortés, con el presidente del PRD, Jesús Zambrano, con el propio expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, con Santiago Cril y con una mujer que es actualmente gobernadora de Chihuahua, que es María Eugenia Campos. Son, entonces, dos conjuntos que hacen una unidad complementada, además con un ensayo que publica Alejandro Páez Varela sobre la izquierda en nuestro país en las décadas, de hecho en el más reciente siglo, y también un trabajo que publico yo sobre cómo se articuló la coalición Va por México y qué es lo que se propone. Entonces, es un libro que provee de información al lector, que busca, por supuesto, informar de asuntos, por supuesto, que nos conciernen, nada menos que el destino de México. Y en ese sentido, pues ha habido, digamos, que un enorme interés a lo largo de la República Mexicana y fuera también del país, que ha, pues, hecho que muchos mexicanos, por supuesto, no solamente adquieran el libro, sino que deliberen, discutan sobre el contenido de este y, pues, es una de las razones o es la razón fundamental por la que nos encontramos hoy aquí. Bueno, pues sí, tal cual esa era la intención de nosotros, abrir a una discusión pública lo que estamos viviendo en México ahora mismo, que es, pues sí, una disputa por los rumbos de la nación, que va a tener dos capítulos definitivos o definitorios. Primero, en 2023, que es la elección para Coahuila y para el Estado de México y luego vendrá la elección del 2024, en donde se habrá de tomar decisiones con respecto a la presidencia de la República. Son momentos importantes para el país que creo que van a definir con mucho el rumbo de los siguientes muchos años y va a ser muy interesante saber cómo se va a acomodar la izquierda, cómo va a quedar la derecha en los siguientes pocos meses. Dense cuenta que ya realmente estamos en la disputa por la presidencia de la República, dentro de exactamente un año, ya habrá candidato, fíjate nada más que rápido, que habrá candidato a la presidencia. Candidatos, Alejandro, porque también, si nos atenemos también a no solamente el polo oficialista, sino también ya para entonces, por una razón hasta de pragmatismo, la oposición habrá ya definido para entonces también a quién será su candidato a la presidencia. Sí, en diciembre de 2023, que es el próximo año, ya habrá un… ya se habrá definido, para empezar, quién se queda con Coahuila, que lleva casi 100 años en control de un mismo partido, del PRI. Y en el caso del Estado de México se va a definir también, para esas alturas ya estará definido, si queda una gobernadora de izquierda, parece ser que la candidata de la derecha también será mujer, o si queda una gobernadora de derechas, del PRI, básicamente, en el Estado de México. Eso se va a definir en el siguiente corto plazo. O sea, cuando lleguemos dentro de un año… Prácticamente en medio año, Alejandro. En medio año se define Coahuila y el Estado de México. Y cuando estemos aquí el próximo diciembre, platicando con ustedes… Si es que nos invitan, a lo mejor ya no. Si es que nos invitan, igual ya no nos quieren invitar en la feria, ni modo. Pero cuando estemos aquí ya habrá echado para adelante una contienda por la presidencia de México y faltarán 12 meses apenas, 6 meses apenas para una votación federal. De hecho, el 2023 arranca con una elección que nadie esperaba, con la elección de senador en el Estado de Tamaulipas. Ustedes están informados y saben que en las elecciones de Tamaulipas de este año ganó la gubernatura Américo Villarreal, que era o que es senador de Morena. Y era el senador y, por tanto, cuando él gana la elección de Tamaulipas entra su suplente a ocupar el escaño por Tamaulipas. Pero resulta que el senador suplente del actual gobernador murió en un accidente. Y, por tanto, cuando esto ocurre, tiene que haber una elección extraordinaria de senador para que concluya el periodo para el que fue electo el titular. Es decir, de aquí al 30, o más bien, para que concluya el periodo hasta el 30 de agosto del próximo año, del 2024, perdón. Quiere decir entonces que las elecciones extraordinarias que no estaban previstas se van a celebrar el 19 de febrero y así comienza un año eminentemente electoral con las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila. Y son, digamos, que las elecciones previas a la enorme elección que habrá en 2024, cuando no solamente se va a disputar la presidencia de la República, sino también el Congreso, las dos cámaras del Congreso Federal y nueve gubernaturas. Va a ser una elección, por supuesto, muy peculiar, porque será la primera elección presidencial después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador y habrá de definirse si hay continuidad o hay cambio, si habrá continuidad o habrá involución. En una de esas gana la oposición, porque eso suele ocurrir, ni modo, en cada proceso electoral. Dice muchas manos aquí, Nel, en un año y medio que faltan para las elecciones pueden pasar muchísimas cosas. Y parte de este proceso, pues es lo que nos propusimos al elaborar este libro para los mexicanos como ustedes, que están ocupados, interesados en lo que ocurre en nuestro país. Así es, así que, pues bueno, nos gustaría mucho, si tienen alguna pregunta, si quieren abrir una, que abramos una conversación, nos levanten la mano para ir platicando y veo una mano levantada por allá atrás y aprovechamos para empezar a conversar. Muchas gracias. Pues ya se la ganaron, adelante, bienvenido. Un tema de actualidad, yo creo que todo el mundo está preocupado por lo que acontece en el Perú, un gobierno electo de manera democrática, mayoritariamente por el voto campesino, y se da un golpe blando. Quisiera conocer su punto de vista y qué peligros pueden entrañar. Ustedes pudieran pensar que qué tiene que ver una cosa. Acaba de anunciar en la mañanera López Obrador que ya le pusieron un hashtag. Hashtag sigues tu AMLO. Gracias, es una buena pregunta, gracias. Muchísimas gracias. De hecho, el viernes antier dedicamos, y se lo recomiendo, una conversación amplia con una autora que escribe un libro que se llama Loafer, que es justamente sobre ese tema. Lo que ha sucedido en América Latina en los últimos años es que como los golpes de Estado como tales se ven muy mal, tienen una desaprobación, digamos, es demasiado alto el costo que tiene para los sectores que se involucran en ellos, que lo que se ha utilizado, a lo que se ha recurrido en los pocos años, ha sido lo que se llama como guerra híbrida o golpe blando o este Loafer, que es básicamente la utilización de las herramientas legales, entre comillas, o de las instituciones establecidas para tumbar gobiernos democráticamente electos. Y es lo que vimos y el ejemplo quizá más dramático de esto, por el impacto que tuvo y porque fue muy novedoso en su momento, fue lo que sucedió en Brasil, donde el caso Lato que todos conocemos, pues tumban al presidente de Brasil, hacia el presidente Lula, al expresidente Lula, lo meten a la cárcel y terminan por destituir a la presidenta, a Dilma Rousseff, utilizando las instituciones. Después nos daríamos cuenta que el juez que se encarga de derrocar a Lula es el mismo que será nombrado por Bolsonaro como ministro de Justicia un poco más adelante, pero no es el único caso, sino el último es justamente el de Pedro Castillo, que como sabemos se utilizaron las estructuras del Estado o algunas de las estructuras del Estado para darle un golpe al presidente y tumbarlo, derrocarlo. Por eso era tan importante el énfasis que hacía el presidente López Obrador en la defensa del Congreso o de la Cámara de Diputados, en particular en las elecciones de 2021, porque sin un Congreso los presidentes están básicamente atados de mano. Lo que ha sucedido es que se han ido debilitando las presidencias y ciertos grupos de poder o los poderes de facto se han apropiado de instituciones que son clave para mantener los gobiernos o para dificultar las transiciones democráticas. Y eso es lo que sucede en Perú y eso es lo que está pasando en América Latina, en muchas otras partes, y tiene sí un efecto, primero somete a las instituciones a ciertas fuerzas y segundo derrumba gobiernos legal o democráticamente establecidos. Las oligarquías, las élites privilegiadas, traman de cualquier manera derrocar o hacer inviable un gobierno popular, tan grotescas como los golpes de Estado en Chile en 1973 o en Bolivia con Hugo Banzer también en 1974. 50 años después del golpe de Hugo Banzer en Bolivia, ocurrió algo análogo y esto ocurrió hace unos cuantos meses. Y está ocurriendo en Bolivia o está ocurriendo, ocurrió en Brasil, está ocurriendo en Argentina o ha ocurrido en Ecuador. Y en México no es la excepción, ya ha ocurrido, ocurrió con el desafuero de abril del 2005, para no ir tan lejos, y luego hubo un fraude electoral. En la medida en la que, por supuesto que hay instituciones capturadas por las élites, en esa medida es posible no solamente el impedir el acceso a gobiernos populares, sino debilitarlos y acabar con ellos. Esto en México sigue latente, sigue latente y, por supuesto, aun cuando hay, digamos, que causas legales e institucionales para que exista, digamos, plenitud democrática, las élites no se resignan a que haya un gobierno diferente que salga de su control. Y por eso hay tantas resistencias a la transformación. En ese sentido, claro que hay que estar siempre pendientes de cómo se mueven todos los actores políticos en nuestro país, pero no solamente los actores políticos, todos los actores económicos, todos los actores mediáticos, todos los actores criminales, los actores militares. Es decir, nunca está garantizado que las cosas van a permanecer, digamos, iguales en términos democráticos. Y es normal que por la vía democrática exista una transformación de continuidad o de cambio, pero, concluyo, las élites son, particularmente las élites privilegiadas en lo económico y en lo político, las que se movilizan para socavar y derrocar gobiernos, así sea por la vía legal. Muchísimas gracias. Gracias. Yo quisiera preguntarles si ustedes consideran que el presidente López Obrador ya pudo consolidar su gobierno y su proyecto, precisamente porque, como ya estamos en la entesala del nuevo proceso electoral, percibo que las piezas clave van a dejar el juego para unirse a otro juego. Y entonces no sé si en esta última etapa del gobierno ya se consolidó o tiene las condiciones necesarias para que perdure este gobierno. Gracias. Bueno, es muy interesante la pregunta, pero la dividiría en dos. Una es si ya se consolidó el gobierno del presidente López Obrador y segunda, que sería si hay condiciones para que continúe. Yo creo que no, rotundamente no. No se ha consolidado, por supuesto, el gobierno del presidente López Obrador, punto. Le falta mucho y le faltan cosas fundamentales. Lo principal, creo yo, lo primero es dar respuesta a algunos de los planteamientos que se ofrecieron en 2018. Por ejemplo, el tema de la seguridad. En algunas partes el tema de la seguridad sigue siendo, aun cuando en la Ciudad de México tenemos, por fortuna, un clima de seguridad bueno, en otros estados de la República no. Y yo creo que eso es importante porque fue un planteamiento, fue un ofrecimiento del presidente López Obrador. Falta también, creo yo, el tema de la salud porque fue un ofrecimiento importante del presidente López Obrador. Y otro, el tema de la impunidad. O sea, no puede ser que Peña Nieto se siga haciendo cirugías en España y apareciendo en fotos en Ola como si fuera una principesa. No puedo yo creer que ese hombre multimillonario Enrique Peña Nieto siga impune. Honestamente yo no lo creo y yo creo que ese hombre debe ir a prisión por lo que hizo y yo también creo que Calderón debe ir a prisión por lo que hizo, meter a un país entero en una guerra y yo creo que en eso le debe el presidente López Obrador a los mexicanos. Y hay que decirlo porque si no se dice entonces se ignora. Hay que plantearlo porque si no se plantea entonces se da la vuelta y simplemente se esquiva y no. O sea, sí necesitamos una respuesta en términos de seguridad, sí necesitamos una respuesta también en términos de impunidad y corrupción y sí necesitamos una respuesta en términos de salud, de salud pública. Yo creo que todos nos merecemos tener un sistema de salud pública que sea un sistema, no el de Suiza ni el de Noruega, pero si uno muy bueno, uno bueno, que nos reciba a todos en un hospital y que las instalaciones estén limpias y que nos reciban especialistas y yo creo que nos lo merecemos, este pueblo, el pueblo de México se lo merece. Sin embargo, sí creo y es la segunda parte de la pregunta que usted me plantea, sí creo que hay bases importantes para una transición hacia otra cosa. Hay cosas que ya no van a poder echarse para atrás, por ejemplo, tenemos una deuda con los adultos mayores y hay que pagarla, hay que resarcirla y yo creo que parte de eso es lo que estamos viendo ahora mismo con el sistema de seguridad para ellos, de seguridad social. Tenemos una deuda con los más desprotegidos en todos los sentidos, tenemos una deuda con los pobres, tenemos una deuda, pero existen, creo yo, bases para trabajar hacia allá y creo que no podía esperarse un cambio profundo de raíz en apenas cuatro años que es lo que lleva este gobierno después de una destrucción de un siglo, es evidente que no podíamos, pero yo creo que sí se tiene que trabajar hacia cosas muy concretas, muy definitivas en este ya, en este gobierno todavía. Queda una tercera parte y se nos olvida a veces que queda tiempo. y en dos años que quedan dos años de gobierno, no, olvidemos que va a haber elecciones que las habrá en 2024, tiempo efectivo de gobierno es prácticamente un tercio y el gobierno, a este gobierno como a cualquier otro hay que seguir, hay que exigirle hasta el último minuto y exigirle que haga las cosas bien y mejor. en ese sentido yo también solamente agregaría que un proyecto de nación no se instaura en seis años, se sientan las bases y se sientan las bases no solamente en términos legales, es decir, un proyecto de transformación implica también un nuevo modelo constitucional que en la constitución se establezcan derechos y hay muchos derechos ganados en los años no sólo de este gobierno, el hecho de que se haya reformado el artículo cuarto constitucional para garantizar a los sectores más vulnerables de nuestro país el acceso a la justicia en términos de apoyos es un enorme paso y en ese sentido ha habido reformas muy relevantes pero no es suficiente, tiene que haber también la instauración de un proyecto en términos también de cuál es el equilibrio y la relación entre los poderes del Estado. No solamente es importante el Ejecutivo el Presidente de la República, es muy importante el Legislativo y es fundamental el Judicial, también la Fiscalía y en todos podemos observar insuficiencias, límites y a todos entonces hay que exigirles que haya por supuesto un afianzamiento. El Presidente de México se va a ir tan pronto concluye octubre del 2024, de eso no le quepa nadie duda. Lo importante es que los cambios se consoliden y se materialicen otros más y para eso se requiere como lo establece también como lo quiere un sector de la sociedad que haya una continuidad y hay quienes tampoco quieren, eso es también muy real, pero yo pienso que la vía del cambio de régimen sí es importante y sí se ha ido consolidando. si quiere pase aquí hay micrófono enfrente Pásele Pásese, pásese cerrando esas historias de los personajes de la vida pública, de la historia reciente, 20, 30 años atrás. Ya comentaron acerca de este gobierno que le hace falta bastantes cosas, sabemos que un gobierno es difícil que cambie a todo un país en un periodo tan corto de tiempo. Sabemos también que la oposición está un poquito perdida, ¿cómo ayudarle a que retomen el camino? Porque pues llevo cuatro años pidiéndole a los Reyes Magos que nos den una oposición más políticamente más sólida para ayudarnos a crecer como país, pero veo que que no encuentran el hilo. Gracias. Es muy buena pregunta, muchas gracias. Si quiere de una vez pásese y veamos la segunda. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Belmonte, trabajador de la cultura desde hace 25 años. Pues sí, efectivamente, ahorita lo que estaban comentando, yo no vengo a polemizar, vengo únicamente a... Luego el teléfono. Ya se puso nervioso. Hombre, adelante. No, no vengo a polemizar, simplemente hacer preguntas que en realidad estando dentro de, nos damos cuenta que los cambios, como ustedes dicen, empezando por el cuarto constitucional, el cuarto constitucional se ha visto que ha sido totalmente rebasado por las imposiciones que se han hecho, yo como trabajador de la cultura sí lo veo. dos años de pandemia, dos años sin trabajo, dos años, y no tuvimos oportunidad a ningún apoyo porque así se nos hizo ver que por el hecho de organizarnos como asambleas independientes y todo eso, se nos vetó a todo este tipo de apoyo. Por eso el cuarto constitucional yo no acepto que sea así como haya sido la forma de solucionar las cosas. El artículo 73 constitucional lo dice bien claro, en un caso de pandemias, y no se habla de pandemias sino de enfermedades exóticas o algunas cosas graves que al país le sucedan, el presidente es el primero que debe de tomar la medida, es el primero para, en el mismo artículo dice, segundo párrafo, delegar posteriormente a la Secretaría de Salud para aplicar todo lo que se tenga que hacer. No se hizo, ya no vengo a decir si funciona o no funciona. Yo a lo que me refiero es esto, que los cambios no han sido ni siquiera graduales. Si hablamos de la seguridad, o sea, se hablan de que México es un, la ciudad en específico es muy segura. Yo vivo en Tepito, yo vivo en Tepito y créanme que se siguen dando balaceras, muchas cosas que del escritorio para acá al político tiene un México y del escritorio para allá lo que somos pueblo, colonos, coordinadores y demás es otro México. Entonces, no podemos hablar que efectivamente está dando un resultado. Yo no digo que no se esté haciendo trabajo, pero si vemos que la policía en lugar de hacer bien su trabajo todo el día se la pasa en el celular, entonces está mal aplicado el protocolo. yo estuve de algunas conferencias también en la Secretaría de Protección y Seguridad Pública. Aquí, desafortunadamente, yo no, como le digo, no vengo a policía, vengo a hacer preguntas que para muchos está funcionando. Y si sería bueno que hiciera la pregunta para que pase el señor y recogemos tres preguntas de una vez. Bueno, esas pueden ser tres, nada más. Ok. A ver. La primera es el acuerdo constitucional no está bien activado. ¿Sí? Si hablamos de seguridad, hablando del artículo 11 y del 25, tampoco no está aplicado. Y si hablamos de la fiscalía, nada más vemos que en mi caso, yo también, no les voy a decir que estoy enojado con México, soy mexicano y a orgullo, tengo 25 años de trabajar en campo, niños con cáncer, síndrome de Down, muchas cosas. Yo no vengo a decir que es mi trabajo. La pregunta es precisamente es ¿por qué la fiscalía hasta ahorita no ha hecho lo necesario dentro de los protocolos normales constitucionales? Estas son tres preguntas. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Alejandro Álvaro. Alejandro Hernández. Gracias. En primer término quiero agradecerles el gran esfuerzo de la empresa, sin embargo, que nos ofrece la oportunidad de tener un periodismo honesto que busca la verdad. y este dúo dinámico de profesionales ha encantado a muchos. Entonces, agradecemos todo el esfuerzo que hace la empresa. Aprendemos mucho con Álvaro. Pérez, un poquito más para que le oigan a estar. Estas cosas que aprendemos de ti, Álvaro, con esa memoria formidable, aunque luego te tropieces en YouTube, un poquito, pero qué barato. Entonces, mi primera pregunta es referente al libro. He visto los videos profesionales, he leído parte del libro y quiero preguntar si todo lo que hemos, esta plataforma que nos dieron de información presente de día, hacia dónde se va a proyectar junto con lo que va sucediendo, porque veo de las entrevistas que se hicieron, evidentemente hemos tenido muchas sorpresas, cambia, es dinámica, la verdad, es dinámica los hechos. Entonces, nos podemos basar en un libro y ese libro hacia dónde nos tiene que llevar junto con, evidentemente, pues acercarnos a ustedes oyéndolos, porque están día a día direccionando esa brújula que partió de justamente la disputa por el poder. Y una petición, si fuera posible la empresa, que pudiéramos escuchar los periodistas en vivo en un podcast en audio. A veces es difícil captar el video, pero a veces es posible. Ok, muchas gracias. Bueno, decía yo que la primera pregunta, levánteme su manita porque a veces me perdió el de que hizo la primera pregunta, por acá lo… Ah, ya está. Es muy buena porque en efecto si hace falta una oposición que sirva de contrapeso, pero lo que tenemos no es una oposición, se le olvidó lo fundamental. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un grupo de partidos políticos, de grupos de interés poderosos, los empresarios, etcétera, que se reunieron en torno a sus necesidades, a sus deseos, no en torno a un proyecto de nación. Lo que ellos construyeron es una alianza de intereses comunes más que una alianza para responderle a la gente y obviamente así no van a alcanzar el poder ni se van a colocar en un país tan lleno de necesidades. O sea, no puede ser posible que a estas alturas la oposición no tenga ni siquiera un proyecto de nación. O sea, no la chinguen, ya pasaron cuatro años y no han podido construir un proyecto alternativo de nación. ¿Cómo responderle a este otro? ¿Qué piensan sobre el aborto? ¿Qué piensan sobre los pobres? ¿Qué piensan sobre política exterior? Bueno, no sabemos qué es lo que piensan en la mayoría de los tópicos porque no han podido armar un proyecto de nación. Eso es lo que ha sucedido en estos cuatro años y usted lo dice en el tono de burla y claro, pues sí, no genera más que burla porque no han podido armar. Ahora, usted no se malentienda el hecho de que no han podido armar un proyecto de nación a que no sean capaces de hacerlo y de volver a engañar. Eso es muy importante. O sea, PRI, PAN y bueno, la cosa esta queda del PRD, pero sobre todo PRI y PAN han sido partidos que han logrado engañar a las mayorías. Son partidos que han mantenido el poder durante muchos años y saben cómo engañar, saben cómo hacerlo. Ahí está Vicente Fox, un vendedor profesional de ilusiones, digo, ese payaso que sobrevive a aquel Vicente Fox, pues es otra cosa, pero ese Vicente Fox, no se nos olvide, le vendió la ilusión a millones de mexicanos, lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto con una parte de la población y de Calderón nunca vamos a saber realmente qué fue lo que él vendió porque ahí se metieron todos absolutamente a vender a Felipe Calderón pues con todo tipo de dinero y con todo tipo de fraudes. Lo que quiero decir es esto, no menospreciemos nunca la capacidad que tienen esos grupos de derecha para coordinarse otra vez y levantar vuelo porque vivimos una democracia y es posible que de repente salgan con un buen candidato como el que le gusta a Álvaro Delgado, Lili Tellez que puedan unir a todos y ya y los derroque. Yo siempre celebro y cómo no podría no celebrarlo si soy periodista que se discuta en todos los espacios y que se discuta de todo. La plaza pública es para eso, para que platiquemos, para que deliberemos, para que nos informemos, para que compartamos, para que discrepemos. La democracia es eso, la democracia es coincidir, discrepar, volver a coincidir o no coincidir jamás porque hay intereses y claro que hay quienes defienden ciertos intereses no solamente en las élites, sino en la sociedad misma. Hay quienes defienden ciertos intereses y delegan otros o ignoran otros. Esos otros pueden perfectamente articularse para defender sus intereses ante los que no los quieren defender y a veces se confunden intereses con causas. cuando aquí se habla de que no hay una oposición yo digo hay una oposición muy fuerte muy muy fuerte tan fuerte que es capaz por ejemplo de no dejarle al titular del ejecutivo hoy avanzar en ciertos proyectos y eso está bien ¿cuál es el problema por ejemplo de la oposición que defiende intereses no causas y en la medida en que no defienda causas pues obviamente no va a concitar el respaldo de quienes efectivamente están buscando quien enarbole esas causas y en ese sentido es a todo dar para quienes gobiernan tener una oposición como la que hay hoy en México en el país en la Ciudad de México es diferente hay sectores de la cultura que por ejemplo no se sienten representados con quienes gobiernan en la Ciudad de México y que gobiernan en el país porque a juicio de ellos debería haber apoyo y no lo hay y entonces esos intereses no están siendo representados por lo menos por quienes están en el ejercicio del poder pero hay posibilidad de que esos intereses o esas causas sean enarboladas por otros yo digo que si y si no pues hay que hacerlo dar luchas todo es consecuencia de luchas todo incluyendo la conquista del poder político cuántos años por cuántos años por cuántas décadas la izquierda o por menos la izquierda que hoy está en el ejercicio del poder buscó efectivamente el poder y hubo fraudes en el 1988 hubo fraude en 2006 hubo fraude también en el 2012 y sigue habiendo todavía quienes hacen fraudes lo van a seguir habiendo particularmente las élites y quienes defienden intereses no causas entonces digo esto porque en efecto aquí podemos platicar y discrepar y parte de eso es la democracia entonces en efecto no voy a no voy a extenderme más solamente voy a poner voy a recordar cómo cuando vino la pandemia en 2020 quienes fueron los primeros que pidieron la ayuda del Estado esos exactamente los que dicen que que los muchos están esperando que papá gobierno los rescate pues si los primeros que le pidieron a papá gobierno que los rescatara fueron los de las élites económicas y el presidente del consejo coordinador empresarial en aquel momento Carlos Salazar llegó al palacio nacional con un pliego petitorio que incluía el endeudamiento de cuatro puntos del producto interno bruto con qué propósito para salvarlos no hubo nada de eso y los empresarios hicieron por su cuenta lo que creyeron conveniente oponerse a quien está en el poder público pues sí y eso va a ocurrir está ocurriendo con muchos sectores que no están de acuerdo con quienes hoy ejercen el poder público y que dicen no nos apoyan y es perfectamente válido decir pues como no nos apoyan vamos a oponernos y te vamos a combatir y qué bueno que así sea por la vía democrática esa es la democracia desde mi punto de vista dos cosas nada más con respecto a la fiscalía le doy mi opinión yo creo que es un fraude punto o sea debió haber hecho muchísimas más cosas yo creo que el fiscal Alejandro Gresmanero es un fraude punto incluso para el propio presidente de México y el otro con respecto a su planteamiento pues vamos más lentos que la mayoría porque somos un equipo bien chiquito cuando de repente nos damos cuenta Álvaro y yo que de verdad somos un puñado de individuos compitiendo contra pues ustedes saben contra quién contra medios que tienen todos los recursos que han tenido todo el dinero el mundo entonces si vamos más despacio que la mayoría todos los cambios que logramos sin embargo y en los periodistas pues implican literalmente meternos nosotros así y gastar horas de incluso de la familia de calidad con la familia para tratar de sacar adelante todo este año fue trabajar fines de semana y parece pues muy este pero si genera cansancio y demás pero ahí vamos ahí vamos afortunadamente una pregunta más creo y vamos cerrando tampoco queremos quitarles el tiempo por su en su domingo por supuesto dos 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 preguntas más si quiere para que se ponga de este lado y con esas dos cerramos por hoy muchas muchas gracias por estar aquí buenas tardes yo a usted específicamente lo he leído desde que soy muy joven y honestamente me da mucho gusto ver a todos todos los periodistas pensadores con los que yo me formé desde el CERC en Aucalpan porque también estudié ahí un poco no sé un poquito después yo soy generación 83 no yo soy 88 entonces un poquito después pero verlos ahí a Jairo Calixto a todos ustedes verdaderamente me da mucho gusto es como estar entre amigos porque me formé con ustedes vivimos estamos ahorita en la alcaldía Cuauhtémoc aquí tenemos un personaje totalmente de telenovela que gobierna en ese sentido hace unos días ya ven que lanzó una amenaza a la jefa de gobierno y todo esto mi pregunta es en concreto cómo qué opinan ustedes respecto a lo que puede ocurrir con la jefatura de gobierno en la Ciudad de México ya se está empezando a comentar mucho que en los gobiernos de izquierda generalmente las capitales se van a la derecha entonces no nos gustaría mucho que fuera así tenemos muchos años votando por la izquierda pero cuál es la opinión que tienen ustedes hacia dónde lo ven también por un poco la neutralidad que al menos yo veo en el caso de Morena en cuanto a los candidatos que se están perfilando muchas gracias y felicidades al contrario gracias gracias buenas tardes yo quisiera saber sé que están publicando van a publicar próximamente un libro sé que lo están escribiendo obviamente que no lo van a revelar porque hasta ahí está pero yo los felicito a veces no me da tiempo de verlos a las seis a veces estoy viéndolos a las dos de la mañana para no perderme el hilo yo también quisiera ya que habló la compañera de atrás de Sandra Cuevas valgase la expresión es un asco si ustedes entran a su portal se dan cuenta de quién es ella ella apoyó la marcha del 13 yo le llamo un orgasmo fingido donde brilló la ignorancia y la manipulación en la Alameda de Santa María de la Rivera la llenó de mantas de mantas promoviendo sus obras de la Alameda ayer hizo un desfile por la magia de la Navidad como ella le llama sale en pijama con el árbol y todo yo aquí tengo unas fotos de ella donde están haciendo la delegación están haciendo mudanza gente de la delegación tengo aquí las camionetas y si me gustaría denunciarlo obviamente me gustaría que ustedes lo tuvieran la gente que trabaja alrededor es prepotente y soberbia a más no poder yo corría todas las mañanas ahorita la dejé correr porque estoy un poquito mal de la carganta y veo una camioneta de delegación en la Alameda dentro de la Alameda y le digo oye ¿qué onda contigo? hay lugar ¿por qué te subes? esto es peatonal y me dice bájale dije no, no, no dejen de hacer sus tarugadas en otras palabras se subió a la camioneta y se fue y aquí ven el blujo vehicular textualmente me dijo pinche vejete pendejo me dieron ganas de alcanzarlo obviamente él estaba a cargo de estaba a cargo de la el día de la mudanza de esta mujer esta mujer vive en Jaime Torres Bodet y Manuel Carpio compró dos departamentos cuyo departamento más barato es de 5 millones de pesos se la tenió en la Alameda permanentemente si se va honrado pues es su derecho pero bueno siento que se están desviando muchos recursos para obras cultuarias obras de fachada es lo que yo veo entonces sí me gustaría denunciar de hecho una vez fui a la delegación y me enteré que su ex novio con el que yo tuve problemas cuyo nombre es Cristian Israel Cristian Israel Esquivel Oropesa este tipo intentó secuestrar a una persona de hecho ya les puedo conseguir la información y hasta la pueden pasar pero sí porque ya hay que poner un alto a todo ese tipo de ofensiva que es terrible es un asco de verdad que que hicimos nosotros para tenerla aquí no 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 es terrible entonces esa es la esa es la esa es la petición ahorita si yo les enseño gracias les enseño yo les yo los felicito porque ustedes son un oasis informativo y profesional muchas gracias por otro lado están los youtuberos y todo y a veces parece que se fueron al otro extremo ¿no? y donde la abyección y la lago como que a veces no los deja bien parados si acaso se llega a salvarme me llamé o algo así pero imagínate muchísimas gracias hay mucha vanidad gracias gracias bueno las dos preguntas van más o menos en el mismo sentido la capital de la de la república lo que lo que se está jugando y lo que sucedió en la alcaldía Pautemo que que como si yo soy de aquí de Pautemo entonces pues bueno lo que sucedió en Pautemo que es consecuencia de Ricardo Monreal tampoco le demos tantas vueltas a eso o sea la traición fue de adentro y lo que pasó aquí adentro aquí en la Pautemo de perderse la Pautemo es consecuencia básicamente de Ricardo Monreal no le demos tanta vuelta digo podemos hacerlo pues hacernos locos en eso pero la realidad es que es que si hubo una un papel importante de Ricardo Monreal al interior y lo va a seguir haciendo o sea porque a él le gusta jugar a eso le gusta jugar a eso nada más que a veces es más notorio y a veces es menos notorio a veces se le descubre a veces no se le descubre y eso es real a mí en general pues digo él sabe su juego y está bien pero a mí me parece que cualquiera sea de derecha o izquierda que está jugando con unos y con los otros termina por servirle a por quedarle mal a todos y eso yo creo que le está pasando a Ricardo Monreal y lo de la capital pues no yo no lo vería como una condición el hecho de que gobiernos federales de derecha o de izquierda terminan convirtiendo las capitales mandando las capitales hacia el otro lado lo que sí puedo advertir es que como somos una democracia cualquier cosa es posible como somos una democracia cualquier cosa puede suceder en una democracia se puede mover el péndulo hacia la izquierda o se puede mover hacia la derecha y son cosas que suceden en las democracias por eso es importante también que se cumpla la expectativa desde la izquierda y que realmente se conquiste a partir de cumplirle a la gente lo que se ofreció la condición para que haya un proyecto que realmente tenga continuidad es efectivamente dando resultados y cumpliendo con lo que se ofreció en la ciudad de México o en cualquier estado en en el caso de la ciudad de México si hay digamos cumplimiento de lo que se ofreció pues hay un sector de la sociedad que va a respaldar ese proyecto y si no si hay malos no solamente gobierno central si hay malos gobiernos en las alcaldías la gente vota por otra opción ocurrió el año pasado en la ciudad de México la mitad de las alcaldías fue para la oposición que hizo todo para ganar y seguramente Morena y sus aliados no hicieron lo suficiente lo mismo pasó en el estado de México que no se observa mucho pero aquí está cerquita perdieron presidencias municipales fundamentales Naucar Pantlalepantla Atizapán Toluca la capital del estado de México ¿por qué? porque fueron malos gobiernos de Morena porque hay malos gobiernos de Morena en la capital de la república en el estado de México en Veracruz en otras entidades y eso la gente lo castiga y hay gente que por ejemplo no ha visto satisfecha su expectativa con Andrés Manuel López Obrador también hay gente que dice no entonces al final en una democracia se gana se pierde y muchas veces en los municipios en las alcaldías que son los niveles el nivel de gobierno más próximo a la gente muchas veces ahí radica el inicio del fracaso porque se ensobervecen porque actúan de manera prepotente porque no están no cumplen con lo que ofrecieron y entonces llega el desencanto y un gobierno jamás puede darse el lujo de desencantar a la sociedad porque se hunde y los gobiernos que no cumplen son derrotados entonces por eso es tan importante también la actuación de la gente de que levante la mano para señalar deficiencias insuficiencias corrupción que sigue habiéndola y en muchos no solamente abajo arriba también y quien sepa que hay corrupción tiene la responsabilidad el deber de señalarla no solamente los medios de comunicación y los periodistas sino quienes saben porque quizá ahí trabajan y se dan cuenta entonces en ese sentido pues un proyecto como el de la cuarta transformación debe actuar no solamente con integridad sino con eficacia resolviendo los problemas de las personas y muchas veces si no los puede resolver de inmediato decir con toda franqueza que se va a demorar más pero hablar siempre con la verdad y de frente porque la gente sabe entender también pues señor muchísimas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por supuesto que vamos a firmar libros si ustedes así lo consideran muchas gracias gracias y gracias a la brigada para leer en libertad por la invitación que nos hace pues aunque sea un ratito de domingo a reunirnos con ustedes así es que muchas gracias y recuerden que los esperamos en nuestro espacio informativo los periodistas de seis de la tarde a ocho de la noche y claro café y noticias al terminar la conferencia de prensa del presidente de doce a una y pues nada ya nos vamos muchas gracias gracias chau